La herida de un hombre Es otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que me importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier botel Una cara cubierta Una vida revuelta Marcas de mi vida Dejándome olvidar aquí Sacrificio absurdo ¿Y cómo recordar que ahora No soy una señora De una conducta incajada en la vida? No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que me hace intimidar Oh no Yo creía en tus sentimientos Vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí Una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro Como fui de ti Que olvidé como amarte No quiero recordarte No quiero recordarte ahora Oh no NoSS No soy una señora No soy una señora De una conducta incajable No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que sea infinidad. No soy una señora, que una conducta insalchable es la vida. No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que sea infinidad.